hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de m2 de la serie de coca-cola 2023 es este 1974 dodge power wagon en un color rojo con una pintura spectra flame y bueno estamos ya en la tercera semana del mes de diciembre 2023 es por eso que tenemos estas decoraciones de noel y bueno unas coca-colas en la parte trasera para ir ad hoc con esta serie de m2 quiero también comentarles rápidamente que este es el segundo año que aquí dentro de mi canal estamos liberando este tipo de series el año pasado liberamos solamente dos en esta ocasión en este año vamos a liberar tres estamos liberando tres este fue uno de ellos es este 1990 chevrolet 1500 silberado este es un casting de m2 vean este es del año pasado 2022 si ustedes no han visto estos 2022 ustedes no han visto estas vídeos pues pueden buscarlos aquí dentro de la biblioteca de mi canal esta es una y la segunda que es una de las que más me gustó también es esta vez chevrolet k5 blazer 1974 vean la tarjeta este es un 2022 también y ahorita estamos liberando ya tres casting este es el tercer vídeo de esta colección 2023 de m2 vean aquí está 1934 touch power vagón vean en un color rojo es una pintura espectra flame para mí y vean esa es la tarjeta muy muy bonita tarjeta de m2 está en la parte trasera si es la parte trasera y aquí está 2023 ahí está 2023 señores qué les parece la verdad que está muy muy padre este es un casting premium de lo que es m2 viene con un capelo tiene con una base una base en color gris en plástica y viene el nombre del casting qué les parece si la liberamos de una vez vamos a comenzar vamos a cortar en la parte de abajo vamos a hacer un corte es completamente sellada lo vamos a cortar aquí vamos a cortar con las tijeras para poder liberar el casting vamos a cortar de este lado un poco más de este lado un poquito ahí está ahí está y ahora de este extremo de este lado vamos a cortar otro poco ahí está qué les parece si quitamos toda la basura rápidamente y vamos a tratar de sacarlo ahí está del otro ops espérame tantito si no se me va a romper esto déjenme cortarle un poquito más ahorita sale ahorita sale ahorita sale vamos a tratar de guardar la tarjeta como debe de ser vamos a cortar un poquito más para acá aquí está vamos a dejar la tarjeta en la parte trasera aquí está el molde está el modelo aquí está 1974 2 w 200 power vagón este es el la parte superior del capelo el capelo sale fácilmente y vean señores qué bonita camioneta tenemos aquí en las manos vean la base es en esta en esta ocasión la base es completamente en color gris o cromada la base vean vamos a liberarla que les parece aquí tengo mi desarmador vamos a zafarla vamos a quitarle los tornillos ahí está vamos a tratar de quitar esta parte son otros tornillos y figuros si se los quitamos déjenme quitar estos dos primero para que no se salgan vamos a poner en la parte lateral y vamos a quitar estos dos otros dos para poder ver bien porque amerita la verdad que este casting amerita que lo podamos ver tranquilamente la base vamos a ver la falta son unos largos tornillos ahí está señores ahí está esos largos tornillos y vean el casting señores vamos a hacer un giro de 360 grados para poderla apreciar y vean qué hermosidad señores la pintura sobre todo la pintura la verdad que está súper brillante vean rueda bastante bien esta es la base vean la base completamente en metal excepto esta parte para lo que son los ejes de las llantas es en plástico es un plástico en color negro mate ahí está vean 1974 Dodge Truck está oficialmente con lo que es de Coca-Cola viene con tornillos la base viene con tornillos pero vean todo lo que es en la parte de abajo el relieve vean el sistema para poner este tipo de llantas grandísimas llantas off-road llamémosle así viene con unos rines en color blanco viene FB Goodrich parece que son las llantas y vean todo lo que es la tampografía de Coca-Cola vean muy padre la tampografía muy ad hoc con lo que es el mes de diciembre mes decembrina viene con los interiores en color azul es un azul muy bonito vamos a ponerle un poquito de luz para poder ver los interiores alcanzamos a ver ahí lo que es el volante la consola de mando los asientos vean los asientos muy muy padre viene con también trae un poco de decoración en las puertas no sé si se alcanza a ver ahí la decoración en las puertas viene con las ventanillas del copiloto y piloto vienen abajo muy bonito la verdad que está muy muy padre en la parte trasera vean trae estos tubulares con unas luces en la parte de atrás vean viene cromados muy bonito la verdad que está muy muy bonito la parte de enfrente vean lo que es la parrilla lo que es el bumper cromado este tipo de camionetas en esos años en los 70s 80s los bumper eran cromados en metal cromados tanto adelante como atrás vean la parrilla lo que son los faros son inserciones viene la placa 1974 vean ahí viene lo que son los limpiadores lo que es el cofre ahí dice Dodge y vamos a abrir antes de que se nos olvide vamos a abrir el cofre me parece que ese sí va a estar un poquito más difícil abrirlo no sé si se llegue a abrir porque se ve déjenme ver un minuto pues sí sí se llega a abrir el cofre pero es muy poco muy poco lo que se llega a abrir no quiero forzar lo que es el cofre a abrirlo pero vean está súper súper bien decorado en la parte de abajo viene al menos dos colores en negro y en azul es lo que alcanzo a ver vean desde este lado ahí se alcanza a ver ustedes lo alcanzan a ver yo también lo alcanzo a ver no quisiera abrirlo demasiado este me costó mucho trabajo lo tuve que abrir con la navaja con la navaja lo tuve que abrir para este para todos nosotros vamos a cerrarlo y vean esas llantotas de off-road la verdad que está muy padre lo que me gusta también es el sistema que utiliza M2 para este tipo de llantas está muy muy padre en la parte trasera vean podemos ver ahí la marca Dodge vean lo que son las calaveras o los stop vienen ahí señalados son inserciones señores vienen las luces de reversa las luces de stop muy muy bonita la camioneta la verdad que está preciosísima la pintura esta es muy muy padre espectra flame la verdad que vale vale mucho la pena tener este tipo de casting aquí dentro de nuestras colecciones señores y bueno pues si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos hasta luego bye bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.